Chilpancingo, Groh, el ex gobernador guerrerense, Rubén Figueroa Alcocer, consideró que el PRI no es eterno en el poder, porque ya en otras ocasiones ha sufrido derrotas electorales frente a candidatos del PAN, como Vicente Fox, Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, pero espera que su partido se vuelva a levantar por el bien de México y el nuevo gobierno, que a partir del 1 de diciembre encabezará Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado al término del acto solemne realizado por la 61ª legislatura local por la develación con letras doradas de los héroes guerrerenses general Francisco Figueroa Mata y del general Isidoro Montes de Oca, el ex gobernador de Guerrero dijo que el PRI requiere de nuevos liderazgos y de mucho trabajo para volver a ser una alternativa para los electores.